Bueno, no sé si sabíais que esta semana era el cumpleaños del Príncipe Luis, cumplía seis añitos y que Middleton no ha podido aparecer en una foto con él. Entonces, claro, las especulaciones vuelven a generar que pueda estar mal, que haya recaído, que no esté yendo del todo bien la quimioterapia preventiva, esperemos que sí, pero es verdad que, como sabéis que hay un hermetismo con respecto a este tema, pues es verdad que al final la gente se está preocupando demasiado sobre este asunto. Entonces vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido con esta foto que vamos a ver a continuación, que ha subido del Príncipe Luis, de seis añitos. Hay que recordar también que ella normalmente, Kate, se queda hasta altas horas de la noche, el día previo a la celebración del cumpleaños, precisamente para tener tartas, cupcakes y todo tipo de dulces y de pasteles para el día siguiente celebrarlo, y vamos a ver si este año ha podido hacer lo mismo que en años anteriores. Así que, si os parece, mi gente, comenzamos. Y es que, como os decía, en otros años, claro, la cosa era distinta, ya estaba bien, no tenía ningún problema, y ahora de repente nos encontramos con que tiene este cáncer de forma preventiva o adyuvante, como quieren decirle los médicos especialistas en este tipo de problemas de enfermedades de cáncer, pues bueno, evidentemente no se puede comparar este año con el anterior, ¿no? Bueno, mensaje positivo según The Mirror de Kate Middleton y William mientras se comparte una foto sonriente de Luis, pero que está creando muchas especulaciones con respecto a, bueno, por qué aparece solo, podía haber aparecido incluso con sus hermanos, con una tarta delante, o con el padre, aunque fuera, no sé, alguna cosita que dijera, bueno, estamos aquí felices, contentos, todos, ¿no? O incluso lo típico, ¿no? De, yo qué sé, de mano con mano, una mano con mano, la típica foto artística bonita, ¿no? Bueno, el príncipe William y Kate están dando un mensaje positivo al publicar una foto sonriente de Luis para conmemorar su sexto cumpleaños y se espera otra foto para su aniversario, pero claro, si tampoco llega la foto del aniversario y tampoco ha llegado la foto con sus hijos, seguimos pensando, ¿qué problema hay, no? O sea, ¿es más grave de lo que se ha dicho o realmente no hay tanto problema? Pero, oye, a lo mejor ella se encuentra fea, pues ya sabéis que con la mioterapia normalmente, pues, no estás en tu mejor momento, el cuerpo se hincha, se llena como de líquido, en fin, todo lo que hemos tenido algún familiar así, sabemos por desgracia las consecuencias, ¿no? Bueno, una foto sonriente del príncipe Luis en su cumpleaños tomada por Kate logra el equilibrio de privacidad adecuado y las fotos envían un mensaje positivo, dice un experto real, a ver, un mensaje como monarquía y tal, como que, bueno, se ha celebrado, entendemos por la foto que se ha celebrado, que está alegre el niño, nos alegramos, por supuesto, por él, pero con respecto a Kate Middleton en las redes sociales se dice otra cosa, lo que pasa es que hay medios digitales que no son tan amarillistas y que, bueno, están intentando ahí, bueno, proteger un poco, ¿no? Se ha convertido en una tradición que los galeses publiquen una foto de su hijo menor en su cumpleaños, pero cuando ayer cumplió seis años quedó envuelto en dudas sin que se hubiera enviado ninguna foto a los medios con antelación, pero justo después del mediodía la realeza publicó una nueva y adorable foto de Luis en su cuenta de Twitter capturada por la propia princesa Kate para celebrar el cumpleaños del joven príncipe. Bueno, en la dulce imagen se puede ver a Luis recostado sobre una alfombra en el césped vistiendo una camisa cuadro y sonriendo a la cámara, la foto fue tomada en los últimos días en Windsor por Kate, quien anunció el mes pasado que está recibiendo quimioterapia después de un diagnóstico de cáncer. Existía la preocupación de que William y Kate decidieran no compartir una foto, una nueva foto de su hijo menor después del furor por la edición de fotografía que siguió una imagen publicada para conmemorar el día de la madre que mostraba a la princesa con sus tres hijos. Vamos a ver, una cosa es que se haya hecho mal una cosa y otra cosa es que se repita la misma cagada. Es decir, si hubieran vuelto a subir una foto de Kate Middleton con el príncipe Luis retocada, ya que esto es para matar al gabinete de comunicación de la Casa Real Británica, evidentemente pues no, entonces se habrá dicho, oye, o apareces con tu hijo o no apareces, pero aquí retocar que si me quitaba los mofletes más hinchados por el tema de la quimio o los brazos, o no, 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 o entras o no entras, ¿vale? Bueno, y el mes pasado sus asesores dijeron que no se había tomado ninguna decisión firme sobre si publicarían una foto de Luis en su cumpleaños y quién tomaría la foto. Tras la publicación de la foto, el comentarista Real Richard Fais-Williams dijo que los gales se han logrado el equilibrio adecuado entre privacidad e interacción con el público. Hombre, claro, no te fastidia, pues claro que han conseguido el equilibrio. El equilibrio es, para no meter la pata, no vuelvo a publicar una foto editada, pero no publico nada, o lo que publico es a media. Hombre, normalmente, pues lo lógico hubiera sido la tarta con los amiguitos al lado, con la cara difuminada de los amigos porque son anónimos, o una foto familiar, que evidentemente, como han preferido que saliera él solo, yo creo que hubieran salido los dos hermanos, se hubieran tendido una foto entre hermanos, ¿no? Se hubiera entendido que no quieren salir William para no forzar a, bueno, y Kate, ¿dónde está? No, vale, perfecto, pero los tres hermanos en conjunto sí se hubieran tendido, ¿no? Y bueno, ¿y cree que publicar la fotografía es un mensaje positivo? Bueno, yo casi creo que es peor, yo creo que es mejor no subir nada o haber hecho algún comunicado. Hoy el príncipe Willy, o sea, el príncipe Luis ha celebrado su cumpleaños, casi es mejor que solo, ¿no? Porque ha sido todo muy raro. Bueno, estoy encantado de que la traición de publicar una fotografía de los niños de Gales en su cumpleaños haya continuado porque es tremendamente importante, dijo Adesan. Quiero decir, es muy importante que desees privacidad o tanta privacidad como sea posible para el futuro rey y sus hermanos cuando crezcan, William y Catherine. Absolutamente, y con razón, están muy obsesivos con esto. Pero, por otro lado, por supuesto, la familia real necesita que los medios de comunicación transmitan también sus mensajes caritativos. Es un equilibrio cuidadoso y eso implica tener fotografías de ellos en ocasiones particulares, es decir, que aunque se intente tener privacidad, al final no dejan de ser el futuro rey o los príncipes, que evidentemente, pues, en ocasiones especiales como una comunión, un bautizo, un cumpleaños, pues queremos verlos, evidentemente, ¿no? Los británicos y británicas en este caso. Y es muy importante porque es lo más razonable, querría eso. Y los galeses ahora publicarán una foto cuando celebren su aniversario a finales de este mes. Claro, aquí estaría la duda de, ¿creéis que el príncipe William y la princesa Kate Middleton van a aparecer en una foto si ella no se ve bien? Es decir, no sabemos si la alopecia es lo normal, ¿no? Que se te caiga el pelo con la quimioterapia. Quizás este, pues eso, como había dicho antes, como inflamada, hinchada, ¿no? El cuerpo no se vea ella bonita, coqueta. Y yo respetaría que no se hiciera foto si no quiere. Por supuesto, quiero dejarlo claro. Si no se siente bien, ahora mismo se está en plena recuperación. Hasta que ella no se sienta conforme, no hay por qué obligarla a hacerse una foto. Independientemente de que incluso hubiera una boda de un hijo o lo que fuera, ¿no? Que no es el caso, porque son pequeños. Pero para que me entendáis. Oye, si la ocasión lo requiere y ella no está, pues hay que entender que su salud y su bienestar mental también prevalece por sacar una foto en la cual ella no se vea bien, ¿no? Quiero decir, y dice este experto real, si es actual o no, uno no lo sabe. Pero estoy encantado de que se conserve y los fans reales estarán felices. Continuó el señor Falk Williams, envía un mensaje positivo. Y ya sabe, es algo que la gente esperaba ver, esperará ver. Y es un vínculo que queremos mantener. O sea, yo respetaría perfectamente que no quiera aparecer dentro de un mes. Aunque sea una fecha señalada, lo respetaría perfectamente. Y lo entendería perfectamente y no debería haber incluso malos pensamientos ni especulaciones. Pero sí que es verdad que ahora sí, en las redes sociales, se está hablando del hecho de que haya salido solo. Ni siquiera con los hermanos o, yo qué sé, con la tarta de la ante, no sé, algo con preparativo, no sé, con cualquier cosa. Con un regalo, no el niño solo así, sin más. Ha quedado un poco como extraño, ¿no? Como mayor preocupación. Así que nada. Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con otra última hora. Un saludo.